Hubo acto protocolar en horas de la mañana, pero en horas de la noche se realizó la cena de gala con motivo de los 150 años del Colegio General San Martín. Yo soy Oscar Melis, hijo, promoción 79. Abanderado a las 79. Abanderado a las 79. El abanderado Pío, la segunda profesora de filosofía. El abanderado, ¿hacía travesuras como el resto o el abanderado se tenía que cuidar? Obviamente, de paso es llamativo porque la promoción nuestra, digamos, en teoría en esa época cuando vos tenías amonestaciones podías ser abanderado, pero toda la promoción estaba amonestada, entonces finalmente terminé siendo abanderado yo. No solo por las notas, sino porque además, viste, tenía el aval, digamos, de la historia. ¡Uy, una linda noche de reencuentros! La verdad que sí, yo hoy me acordaba que dejé el colegio en el 79 y no regresé más. Y hay muchas cosas que me estoy enterando hoy, que han pasado en el colegio, que son, la verdad que historias maravillosas. Y otras un poco penosas, como que se incendió el que era la vieja Ulamagna. Y bueno, reencontrarme con mis amigos, mis compañeros es algo muy emotivo. Después de 33 años, empezando porque me tengo que presentar y además pedirles que se presenten, porque a muchos no los conozco. La constante es preguntar, no, pero hay promoción. Bueno, yo soy José Benjamín de la Vega, promoción 74. ¿Te quedabas cerquita el colegio? ¿Eh? ¿Te quedabas cerquita el colegio? Me quedaba cerquita, yo vivía a media cuadra del Colegio Nacional. ¿Vinieron muchos de la promo hoy? ¿Vinieron algunos? Estoy ahí con Emilio, de mi promoción, y Jorge Civeta, que eran mis escoltas. Yo fui abandonado del Colegio Nacional. ¿Cómo era ser abandonado en esa época? Todo es un honor. Bueno, pero éramos estudiosos y yo creo que cada vez la juventud es más estudiosa. Va a ir adelante. Esta es una Argentina divina. ¿Alguna anécdota que quieras compartir de aquella época? Mirá, todas las anécdotas y todos los días eran importantes en el Colegio Nacional. Fue un colegio muy histórico. Una lucha de Corrientes para tener cultura. La educación es muy importante. Y en la época de Sarmiento era importante de que Corrientes tuviese un colegio secundario que no lo tenía. Y este colegio fue histórico. De ahí salieron grandes genios, grandes celebridades en la historia de Correntina. Bueno, la pregunta obligada es nombre y promoción. Bueno, Armando René Brown, promoción 1978. Pablo Maldonado Vargas, de la promoción 78 del Colegio Nacional. ¿De qué se habla esta noche en esta mesa? Se habla de anécdotas, de recuerdos, de vivencias que tuvimos a una edad que creo que hoy estamos recordando. ¿Eran chicos buenos ustedes? No sé si tan buenos, pero por lo menos intentábamos. ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Y anécdotas tenemos muchas, pero entre las que podemos mencionar son las... Te voy a mencionar una anécdota que son las peleas del Colegio Nacional. Y hoy nos volvemos a ver con esa gente que íbamos a pelear. O se armaban peleas en la canchita por la calle San Luis. Y hoy vemos y nos acordamos de esas cosas. Y era toda una conmoción en el colegio, que a la salida del colegio había una pelea en la canchita de la calle San Luis. Te puedo mencionar como una anécdota. Hoy lo vemos de lejos con mucha gracia y con mucho cariño. Armando, ¿alguna que vos quieras mencionar? Hay tanta. La verdad que hay recuerdos inolvidables. Amigos que nunca los vemos y los volvemos a ver ahora después de tantos años. Que nos preguntamos quién es. Y realmente después nos acordamos de todas las cosas que vivimos juntos, que son inolvidables. ¿Qué significan estos 150 años del colegio? La verdad que es muy importante porque nosotros hace 40 años ya que nos recibimos y llegar a 150 años del colegio y visitar las instalaciones con las reformas que se han hecho, la verdad que nos pone muy felices, muy felices.